Que había onda, que lo pasaron bien, lograron, cuando tú, crear frases de baile, como que se coordinaron en frases de baile. Las frases de baile. La verdad que yo no quiero eliminar a esta pareja porque la verdad que me gustaron mucho a mí personalmente. Pero estamos divididos con el jurado, aquí el señor es el de la academia. El jurado está dividido. No es más que me guste uno de los bailes de la academia. Vamos a ser democráticos y la pareja eliminada. Señores y señores, es... Dios. Y la número 5. Pareja número 5, compuesta por Tiago Cuña y Cata Vallejos. Mira, mira. Pareja eliminada. Sin violencia, por favor. Cuidado con el agua. Salieron, salieron terceros. Gracias, Carita. Gracias. Tercero, buen puesto, buen puesto. Gracias por venir. Pero es que estaba súper difícil porque Tiago con la Cata lo hacían súper bien igual. Lo hacían. Muchas gracias. Por supuesto. Es que era un de rojo y yo era de mecano por eso. Yo venía de Revanza y lo conseguí. Sí, yeah. Lamentablemente, no sé por qué me tiene mala conmigo. ¿Por qué será? Bueno, lo siento, la canción dice y... ¡Fuera! 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 Tiago Cuña. El abrazo de todos. Esto está muy peleado. Se define con un baile. Esto es Baila Domingo. ¡Baila Domingo! ¡Baila Domingo! ¡Fuera! 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 El primer día sin Nelso, Mauricio Pacheco. El jurado que seleccionará a la pareja ganadora en esta ronda. Moviendo las caderas. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Fuera! ¡Fuera! Excelente las parejas Ahí están señoras y señores Ahora sí, llegó el momento Llegó el momento y el jurado está en las últimas conversaciones Están definiendo quién será la gran ganadora de Baila Domingo El jurado está dividido Sumamente complicado, pero por fin el jurado llegó a consenso Queremos agradecer al jurado, tanto a Nelson como a Rodrigo Siempre dispuesto, poniendo su talento, su disposición, su carisma, su belleza Y lamentablemente todavía no ponen dinero, pero lo daban todos los puestos para estar con nosotros Yo quiero dar un saludo a mis alumnas que me están esperando en este minuto De aquí voy a darles clases, chicos La pareja ganadora por esfuerzo, perseverancia, por pasión Oye, tenemos que decir que la pareja que va a ser la eliminada, que no va a ser la ganadora No se quedó atrás, lo hacen increíble Pero la verdad que esta es una pareja que se la ganó La verdad que es una pareja media dispareja Porque costó un poquito, pero en verdad el esfuerzo, la buena onda, la gracia La ganadora es la número 6 Vale Ramos y Patricio Valdivia, increíble Agradecemos Jaime, a Natalia Salas y a Eduardo Carrasso también La pareja número 4 Pareja número 4, gracias por participar Espectacular Segundo lugar Muy bien muchachos, felicitaciones Baila Domingo 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 Prepárate Mira Jimmy Papelucho se van a la pauta Oye, gracias al jurado ¿Dónde se fue el jurado? Corriendo Gracias al jurado El jurado se fue a la academia Gracias por el cariño y la sintonía Que tengan una excelente tarde Chao, Tonka Chao